¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya a mi poder cantar la señora! Para ella, Marqués y la doctora, poeta de ría del equipo hoy. Para ella, Marqués y la doctora, poeta de ría del equipo hoy. Marqués y la doctora, poeta de ría del equipo hoy. Marqués y la doctora, poeta de ría del equipo hoy. Marqués y la doctora, poeta de ría del equipo hoy. Marqués y la doctora, poeta de ría del equipo hoy. Marqués y la doctora, poeta de ría del equipo hoy. Marqués y la doctora, poeta de ría del equipo hoy. Marqués y la doctora. 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 ¡Gracias! 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 Gràcies a todos los que estén�톱皇 y a todos los 3 y a las $ 2 rítmicas, realidad año a esta vez asistida a acompañar lles a las familias en suficiados con compromiso, cambian�o y Datmos para líderes. ¡Gracias! ¡Gracias por hugely tiempo! ¡Aplausos! El primer major des de les falles arreglava el primer premi Ingeni Gràcia a la secció 6-7, a més donant-te el primer premi Ingeni Gràcia a la secció 6-1-B. Com el matri estiu treballa per posar en valor la veritat de les falles. El primer sentit i motiu a la festa. Vull veurem el segon fer de la falla 7-1-3-1 de la falla doctora Enger Ferrer, primer premi de la secció 8-1-3. Aplausos 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 Dit premi ha sigut votat per un jurat compost per tres periodistes pertanents a un milió d'espai Aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. por las dos palabras. Ahora, donamos paso a la última premio de esta edición, el premio Colectivo Cultural Balancamiento de los Fallas. Colectivos. Que se parecen de fomentar y proteger todo lo que representan los fallos, cultura, tradición, ser menor, entre muchas cosas. Gracias. Este año, la cultura y tradición se apodera de esta edición. Este año, el año 1975, desde el Seminario Popular de la Carta de la Historia de la Universidad de Valencia, se comenzó a investigar, restaurar y difundir el folclore del país valenciano a través de la danza. Es tracta d'un grup que son empaixadores de la nostra cultura, folclore i alimentària. Un cinc enants del territori coneguts a cada una de la comunitat, ya que pocs pobles quedaran per escoltar el resoc dels seus espanyols. Actualment continuen formant, buscant i restaurant les costums perdudes en la història, al sol de la barri d'Oscena i al ritme de Sotefam Namú. Un grup plena història, con la que farà l'any que complica el seu 50 aniversari i, si ens permeten anticipar-nos un poble a la dada, volem tindre l'honor de ser els primers en felicitar-vos, desitjant que continua docent en referents del nostre patrimoni popular. Anem a conèixer un poc més al col·lectiu que ha tingut en aquesta edició el Premi. Peleza Peleza Beleza ¡Suscríbete al canal! 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 en el tema nacional el que todos conciatres estén en la silla y que la vestra de la Baja de Déu pues hicimos a bailar aquí en la plaza y está de coca a goma y que la gente pueda participar y se ha tenido que hacer ya cuatro y cuatro mensajes en diferentes momentos infantiles, de las fallas de los pobres y de la cita bueno pues también publicar libres desde la reflexión de la literatura y no hay que hacer que contribuyan algo a la expansión de la futura de la nuestra tierra, de la nuestra cultura y que pues continuaremos continuaremos con esfuerzos en ayuda de todos con vosotros que pues que de alguna manera me reconexeu esa feina que estem fent y que diústima y presidencia la futura de la vida que no me ha aceptado desde fa cincuant años y bueno ya no me parecí más muchísimas gracias y sobre todo para dejar en la lucha del arte de manera de dar la presencia de todos los premianos para los señales aunque me parecí que requiero una fotografía a todos los grupos y y ¡Gracias! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!